Vamos a hablar con Alejandro Anderson para que nos cuente acerca de cómo la tecnología, cómo la inteligencia artificial de a poco se va sumergiendo entre otros puentes en la medicina e hizo que este hombre de 40 años que parecía que en su vida iba a volver a caminar, lo puede por lo menos hacer. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Leandro, ya le habla. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Leandro? Buenas tardes. Interesantísimo el caso de este paciente que tuvo una lesión medular grave a nivel del cuello, digamos, para visualizarlo, que te interrumpe el mensaje que envías desde el cerebro para mover miembros superiores, o sea, brazos, y miembros inferiores, o sea, piernas, todo lo que puede ser, obviamente, pararte, sentarte, caminar o correr. Y también el sentido inverso, sentir, ¿no es cierto? La sensibilidad. En este caso hablamos de la motricidad. Él tuvo en el 2011 un accidente grave ciclista en China, es un holandés, y fíjense ustedes cuántos años estuvo entonces tetrapléjico, casi tetrapléjico, porque unos pequeños movimientos tenía conservados, y se trata de un paciente entonces tetrapléjico crónico que se lo logra rehabilitar. Le hago una consulta para que nos explique un poco, porque recién a mí me costó hasta mencionar la palabra, no la había escuchado sinceramente nunca. Si nos puede contar de qué se trata tetrapléjico. La tetraplejía tetra quiere decir cuatro. Plejía, parálisis. Parálisis de los cuatro miembros. Cuando vos tenés un paciente que hace un accidente cerebrovascular, en general decís que es un paciente hemipléjico, hemi la mitad del cuerpo. Plejico, parálisis. Vos podés tener una hemiplejía derecha o una hemiplejía izquierda. Perfecto. Y vos podés en este caso tener una, claro, tetraplejía, cuando la lesión es a nivel de la columna cervical, no mueves los cuatro miembros, o podés tener una paraplejía y estar parapléjico, que es cuando la lesión es más baja a nivel dorsal y no mueves miembros inferiores, pero de la cintura para arriba estás normal. ¿Y cómo la tecnología repercute en esto? Porque me parece algo brillante este famoso puente digital entre el cerebro, la mente y la mente. Este paciente es uno de los cinco de un ensayo que se llama STIMO, un programa de neurorehabilitación que comenzó con chimpancés y que tiene aparentemente cinco pacientes en proceso de rehabilitación y, bueno, él, obviamente, Gers-Jan Ostman, sería uno del caso. Acá lo que se hace claramente es eso, es un puente digital. A vos te cortó la unión entre la orden del cerebro y el pasaje que haces por la médula espinal hasta llegar a los músculos. Ese pasaje se rompió a nivel de la columna cervical. Entonces, lo que vas a hacer es un puente digital. Significa esto en la práctica. Poner sensores, que serían dos implantes, uno en cada hemisferio cerebral y un tercer implante en la médula, pero por debajo de la lesión. Entonces, vos vas a dar la orden para moverte, pero esa orden no llega a ningún lado. Encima, él ya un poco se había olvidado de dar esa orden porque hacía muchos años que estaba tetrapléjico. Pero bueno, vos das la orden. La orden no llega porque está cortado el camino. Y, por otro lado, tenés el tercer implante que está en la médula, que lo que va a hacer es estimular los nervios que están abajo y los músculos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bien, primero, una máquina con inteligencia artificial interpreta las órdenes que das con tu cerebro y a través de un proceso de aprendizaje logra, digamos, justamente limpiar toda esa actividad eléctrica cerebral y entender cuál es la orden que tiene que ver con el movimiento de las piernas. Primero, al paciente lo entrenan con un avatar. Él movía dos piernitas, pero en una pantalla. No movía las piernas reales. Y en una segunda etapa, que ya esos no tenían preparado, ¿qué tienen? Ese tercer implante estimula los nervios, diferentes nervios y los músculos de las piernas. Cuando te unen el circuito, que la interfase es una computadora por ahora grande, pero después la van a hacer mucho más portable, esa interfase va haciendo que la orden sea cada vez más, que tenga una motricidad fina cada vez más delicada. Increíble. Para que él pueda caminar a diferente velocidad, pueda estimular diferentes músculos, pueda subir escaleras o bajar escaleras. Así que realmente, sí, te escucho. Me parece brillante. La explicación suya, brillante, y además este hecho en particular. La inteligencia artificial, porque estoy leyendo la inteligencia artificial para la salud. Avances como estos, que la verdad cambian vidas, sin lugar a dudas, con la inteligencia artificial, ¿son más probables, bien utilizadas? Es decir, ¿qué es lo que se puede aspirar? ¿A qué se puede aspirar utilizando la inteligencia artificial, sobre todo en casos tan extremos como este? Acá, la palabra inteligencia artificial, que es real, tiene que ver con que el programa aprende. El programa va mejorando el resultado en base a las órdenes del paciente y al resultado de cada orden y de cómo camina y de cómo se mueve, porque hay un montón de sensores que te están indicando si hiciste el movimiento de manera adecuada o no. No, la máquina eso lo recibe y va depurándolo. Va tratando de interpretar mejor la orden que le da el paciente. Pero por otro lado, el paciente, que sí, que es un ser humano y que tiene capacidad de aprendizaje, también aprende y va enviando la orden cada vez con más cuidado. Entonces, tanto de un lado como del otro, tenés que se va perfeccionando esto y por eso es que finalmente él llegó a poder caminar 100 metros, a subir una escalera, a bajar otra escalera, caminar por un terreno que no solo es llano, sino que es algo desparejo. Y esto es muy interesante, porque es la primera vez que vos estás haciendo un puente. Porque hemos escuchado otras situaciones en las cuales el paciente mueve piernas mecánicas, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Ponés la interfase, sale la orden del cerebro y mueves unas piernas mecánicas. Pero no, acá la orden sale del cerebro y vuelve a ingresar en el cuerpo, a la médula espinal y llega a tus propios músculos. Es realmente impresionante. Aparte, estamos hablando de dos órganos completamente vitales, sobre todo el cerebro. ¿Se anima tanto la inteligencia artificial? Es decir, ¿puede llegar al cerebro? ¿Puede llegar al corazón? ¿Puede llegar a los órganos más importantes del ser humano, doctor? Sí, por supuesto. Forma parte de programas que van aprendiendo y se van auto-perfeccionando. A todo esto, y en el caso particular de este paciente, es importante mejorar, dicen los investigadores, la miniaturización y la portabilidad de esos dispositivos que todavía van como agarrados a una especie de andador con rueditas. No sé si vieron el video, pero si no, búsquenlo, porque es interesantísimo. Está en pantalla. Ah, perfecto, ahí se ve. Camina como con un andador con rueditas, porque ahí tiene enganchada la computadora. Después está la durabilidad y la vida útil de todo, de las baterías, de los implantes. Después, bueno, ya lo hablamos, la mayor precisión y la selectividad de la orden. Después, quizás que la interfase sea como más intuitiva, que en el fondo quiere decir que aprenda más rápido. Y después está el costo. Imagínate que esto, para que baje el costo, se tiene que masificar. Pero la cantidad de pacientes que hay tetrapléjicos y parapléjicos en el planeta es enorme. Así que eso se puede masificar fácilmente. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y por la explicación. Muy, muy, muy clara. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, que termine muy bien el día y saludos a todos sus televidentes. Hasta luego, Alejandro. Gracias.